muy buenas noches iniciamos otra semana más con lo mejor de la información deportiva que se genera en nuestra bella isla y como ustedes ya sabrán todos o por lo menos la mayoría de los candidatos a un cargo de elección popular se encuentran en plena campaña pero ninguno ha tocado fondo ninguno habla de la realidad que hoy vive nuestro deporte donde hay muchas carencias y necesidades de entrada hacer deporte ya es un derecho y una obligación que tenemos todos los mexicanos tal y como lo publicó el diario oficial de la federación hace algunos años hoy cozumel constituyó uno de los municipios del estado con mayor importancia en cuanto al número de atletas que compiten en la olimpiada infantil y juvenil y si hablamos de la gran cantidad de gente que practica algún deporte tenemos que ya no son 5.000 ni 10.000 las personas que realizan alguna actividad física sino ya vamos por las 20.000 entre niños jóvenes y adultos sin mencionar nombres o colores hemos palpado que algunos candidatos han venido realizando eventos deportivos para darse a conocer o simplemente para llamar la atención todo es pan con lo mismo nadie habla de alguna propuesta interesante enfocada al deporte donde hay muchas carencias y necesidades 1 la falta de mantenimiento a las instalaciones deportivas 2 la falta de un proyecto para obtener recursos destinados al deporte que es lo más esencial lo más seguro es que estos candidatos ni siquiera conocen los problemas que hay en nuestro quehacer deportivo o si lo saben simplemente se hacen a los ciegos y mudos ellos creen que con hacer torneos carreras o patrocinar equipos ya tienen seguro el voto pues no señores porque no se dan una vueltecita por el gimnasio de usos múltiples francisco áreas mezquita de la unidad deportiva revolución donde los niños y jóvenes se han quedado sin tatami y donde en épocas de lluvia llueve más adentro que afuera donde están los verdaderos compromisos que la gente y los deportistas quieren escuchar ahí tenemos por ejemplo el caso del domo del dif que no tiene energía eléctrica desde hace más de tres meses porque se quemó el break o por mencionar el asunto de las flonarias de la unidad deportiva bicentenario que hasta el sol de hoy no han sido repuestas lo más seguro es que dirán que esta labor le compete a las autoridades en turno y si efectivamente así es pero alguno de los tantos candidatos que surgieron de la noche a la mañana se han preguntado qué pasará si los que van de salida no resuelven estos pendientes están conscientes de que quien llegue al poder tendrá que hacerlo señores la gente ya está cansada de escuchar los mismos discursos de siempre o tratar de ignorar lo que después podría convertirse en un dolor de cabeza para ustedes porque nadie ha hablado del rescate de las becas deportivas que tanto ayudaron y motivaron a nuestros talentos deportivos no vayamos lejos hoy las personas con discapacidad buscan crear su propio espacio pero nadie ninguno de los candidatos los ha apelado siquiera si como a la mayoría nos hace falta pues este lo que son sillas deportivas guantes cascos balones lo que lo que es el deporte adaptado pues hace falta balones jabalinas balas discos de mesa 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 etcétera y este como decía mi compañero pues este necesitamos apoyos porque muchos candidatos pues ofrecen cosas ofrecen que van a apoyar a ciertas personas pero en el deporte personas físicamente bien pero no se fijan en nosotros no se acuerdan de nosotros los discapacitados o personas con capacidades diferentes en el último término este pues la verdad necesitamos ese apoyo mucho apoyo y también ahora ya somos cuatro hay un niño que también está interesado en acudir pero se le hace imposible difícil pues no es imposible y difícil venir acá pero estamos haciendo lo imposible por traerlo bueno y si nos pusiéramos a enumerar las tantas necesidades que hay en el deporte no acabaríamos mejor se lo dejamos a los suspirantes que quieren ser presidente o diputado ellos solos tendrán que darse cuenta que hoy el deporte en Cozumel reviste una gran importancia lo único que no estaría de más es que ojalá y alguno tocara el tema de las placas de taxis que se supone están destinados para el deporte lo que hace muchos años se manejó a través de cafecude hoy se requiere de un presupuesto importante para subsanar las necesidades que tiene el deporte nuestro Cozumel pero nadie habla de ello total a final de cuentas los que terminan pagando los platos rotos son los propios deportistas y que se rasquen como puedan por último señores candidatos ojalá y cuando lleguen al poder no se conviertan en candadotes para la gente que votó por ustedes hay por si querían hacerse notar al comienzo de las campañas créanme que entre los ocho candidatos hacían equipo para subir al palo encebado seguramente que con eso se hubieran ganado la simpatía de los cozumeleños señores candidatos señoras candidatas me despido de ustedes ojalá y no echen al saco roto lo que hemos planteado en nuestra emisión de hoy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!